¡Vámonos a liberar! ¡Vamos creando poder popular! Periodistas y comunicadores populares invitan al pueblo venezolano este sábado a las 10 de la mañana a la Plaza Bolívar de Caracas para firmar y adherirse a la proclama en solidaridad con nuestro presidente Hugo Chávez Frías y en protesta ante la miseria de los comerciantes de la información. ¡Pueblo a la calle! ¡Pueblo a la calle! ¡Pueblo a la calle! Todos presentes para exigirles respeto al presidente Chávez y al pueblo bolivariano. ¡Pueblo a la calle! ¡Pueblo a la calle!